Yo sé en ti, yo sé en ti, yo sé en ti el Hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente. Muy buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en nuestro segundo día de este seminario de Conductors Without Borders, auspiciado por la Federación Internacional para la Música Coral. Desde la Vicepresidencia para Latinoamérica, tanto Ana Patricia Carvajal... María. Ah, perdón, perdón, voy a apagar esto. Ya sé ahora sí qué es lo que pasa. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en nuestro segundo día de este seminario de Conductors Without Borders, auspiciado por la Federación Internacional... ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, empezamos de nuevo. Buenos días a todos. Estamos muy felices de estar en este seminario de Conductors Without Borders, en nuestro segundo día, auspiciado por la Federación Internacional para la Música Coral, desde la Vicepresidencia para Latinoamérica, conjuntamente Ana Patricia Carvajal, desde la Asociación Voce Intémpore, y nosotros desde la Fundación Escola Cantorum de Venezuela, y con el apoyo del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Muy contentos por el resultado de este bellísimo seminario donde 16 maestros de 10 países de América Latina han generosamente ofrecido su tiempo y sus conocimientos a más de 450 participantes y directores de todo el continente. Realmente nos sentimos muy felices de que Latinoamérica tenga esta ventana hacia el mundo de todo lo que es su movimiento coral, su trabajo, y queremos, Ana Patricia y yo, invitarlos a todos a formar parte de la Federación Internacional para la Música Coral, a inscribirse en esta maravillosa asociación internacional que nos permitirá hacer redes y sinergia para que nuestro movimiento coral tenga mayor visibilidad y fuerza. En la unión está la fuerza, en la medida en que hagamos más cosas juntos y en red vamos a ir consiguiendo mejores resultados. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el repertorio coral del pasado de América con los maestros Aurelio Tello de Perú y México y Omar Morales de Guatemala. Dos eminencias en este tema. Y dejo entonces a la maestra Ana Patricia Carvajal para que los presente y justo antes de empezar ellos nos vamos a hacer todos una foto. Muchas gracias a todo el equipo que nos apoya también durante el día de hoy. Gracias María, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Tengo el gusto, el honor, el placer de tener a dos grandes amigos aquí hoy para compartir pues su sapiencia y todo lo que ellos han hecho a lo largo de su vida. Voy a comenzar por Omar Morales Abril de Guatemala, musicólogo y director, fundador del ensamble Prozodia, agrupación que creó en el año 2004 bajo el nombre Capilla del Valle de la Asunción. Con este grupo se dedica a la recuperación y difusión del patrimonio histórico musical de Guatemala e Iberoamérica de los siglos XVI al XVIII. Ha realizado proyectos de investigación histórico social, catalogación, transcripción paleográfica y análisis de música de las catedrales de Guatemala, Oaxaca, Puebla y México. Así como del convento de la Santísima Trinidad de Puebla durante los siglos XVI al XVIII. Omar es autor de diversos artículos publicados en Guatemala, en México, en Venezuela, en España, en Portugal y Alemania, así como del libro Los Villancicos de Tomás de Torrejón y Velasco, Estudio de Transcripción y coautor de los libros Humor, Pericia y Devoción, Villancicos de la Nueva España y la colección Sánchez Garza, catálogo, estudio documental de un acervo musical novo hispano. Ha impartido cursos, conferencias, talleres, ponencias en muchos países de Latinoamérica y también en Europa. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez que se agrupa con las siglas de CENIDIM del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Bienvenido Omar Morales aquí al seminario y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Es de verdad un privilegio estar compartiendo con ustedes y también con el maestro Aurelio Tello. Ahora voy a presentar a mi queridísimo y adorado maestro Aurelio Tello de Perú, gracias a la suerte que lo tenemos en México y lo que hemos tenido desde hace muchos años. Musicólogo, compositor y director coral. Desde 1982 radicó en México donde ha realizado trabajos para el Centro Nacional de Investigación y Documentación, exactamente lo mismo que Omar CENIDIM y ha publicado los tomos 3, 4, 7, 10 y 12 de la serie Tesoro de la Música Polifónica en México. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Iberoamericano del Cine. Fundó en 1989 la Capilla Virreinal de la Nueva España. Ha participado en congresos, cursos y conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa y ha obtenido reconocimientos y distinciones, entre las cuales se cuenta el Premio de Excelencia Académica en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, el Premio de Musicología Casa de las Américas en Cuba y la Cátedra de Musicología Jesús C. Romero. Sus obras han sido presentadas en diversos foros, festivales y ciclos de conciertos de música contemporánea. En el 2014 fue designado exalumno ilustre del Colegio Nacional Daniel Acarrión del Cerro Pasco en Perú y profesor honorario del Conservatorio Nacional de Música del Perú. En el año 2016 recibió el Premio Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura del Perú. Desde ese año es profesor de la Especialidad de Música en la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de Música, ex conservatorio. Es director del Coro de Madrigalistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Orquesta de Música Barroca Iberoamericana de la Universidad Nacional de Música. Aquí están sus contactos, se los voy a dejar en el chat del Zoom para que ustedes puedan acceder y acercarse a él si es que desean entablar o preguntar algo y tener una relación posterior a esto. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias. Gracias. Creo que ya estamos a punto entonces de empezar nuestra participación con mi colega Omar Morales y bienvenidos todos a esta reunión para compartir con ustedes un poco de lo que hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo a lo largo de tantos años de estar acercándonos al repertorio vocal del periodo virreinal, de estos 300 años que vivimos bajo la dominación española, ¿no? Entonces, no sé si... Vamos a... Prendan sus cámaras para la foto. Ah, para la foto. Primero una foto. Una foto. Cecilia y Chiricán no la tienen prendida y no van a salir. Ni Antonio Yaca tampoco. Ahí vamos. Vamos. Una. Para documentar el optimismo. Exacto. De la mañana. Muy bien. Ahí vamos. Ya tenemos una. Voy por la otra. Tenemos varias cámaras apagadas todavía. Seguramente se están levantando y por eso no quieren salir, pero bueno. Ahí va. Listo. Ya está. Adelante, Aurelio. Muchas gracias. Compartiremos nuestra presentación con Omar. Ahí tienen ustedes la vista, ¿no? Bueno, muy bien. Omar y yo vamos a abordar una mirada a la naturaleza de un repertorio que se ha ido acumulando a lo largo de tres centurias que duró la dominación española en América. Ustedes ven allí en la primera vista un inscrito del Códice llamado Cancionero Musical de Gaspar Fernández. Ese es un nombre que ha ido ganando espacio en los últimos 40 años, gracias a los estudios que hemos estado haciendo para develar el contenido de un precioso códice que tiene 284 folios y 290 composiciones que reúne el cuerpo de canciones, de chanzonetas o de villancicos más antiguos de todo el orbe hispanoamericano del siglo XVII. Pero, en realidad, ¿de qué se trata este repertorio así, entrecomillado, coral, digamos? ¿Qué particularidades presenta o cómo podemos abordar ahora, a la luz del siglo XXI, este repertorio? Entonces, quizás era bueno echar un poquito una mirada a algunos criterios generales para ubicar cómo se cantaba, dónde se cantaba, etc. ¿No? Pasamos a la siguiente vista. Nosotros sabemos que la música es un elemento que está presente en todos los ámbitos de la vida humana, ocupa todos los momentos, todos los espacios y prácticamente no hay ninguna cultura, ningún grupo humano que se haya resistido a hacer música, a crear música. Está presente en todo tipo de actividades y, por supuesto, desde que se incorporó a la buena o a la mala nuestro continente al mundo de la cultura occidental, la música estuvo presente desde la primera hora. ¿No? Dicen que cuando Colón dio un paso hacia tierra firme y dio el siguiente paso, inventó el paso doble. Entonces, lo más probable es que la música estuvo allí. Entre los primeros viajeros que llegaron a nuestro continente se menciona, por ejemplo, a Maese Pedro, el del ARPA, y a Benito Bejel, que tocaba la guitarra y era maestro de danzar y tañer. Y ambos pusieron una academia, una especie de escuela de música de danzar y tañer en la Ciudad de México, apenas en 1526. Entonces, a muy poco tiempo de haberse producido la caída de Tenochtitlán, justamente este año de 2021, se está recordando que Tenochtitlán, la antigua capital del Imperio Mexica, fue tomado por los conquistadores. Y allí empezó un nuevo mundo para nosotros, para los, bueno, para nosotros, digo, los americanos, ¿no? Entonces, por un lado, está la música civil, la música que vive con la sociedad, la música que acompaña eventos oficiales, militares, diversiones, como habían algunas, alguna especie de deportes, como los juegos de cañas, de origen medieval. Incluso hay villancicos que aluden a estos juegos. Por supuesto, la corrida de toros entró muy pronto a nuestro continente y siempre tuvo su música. Y un desarrollo muy fuerte del teatro, ¿no? El teatro tuvo también propósitos misionales y propósitos catequísticos, pero hubo también un teatro profano que se cultivó desde la primera hora. Y ya en el siglo XVII teníamos, pues, autores tan importantes como Juan Ruiz de Alarcón, primero, y más tarde, nuestra querida monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Y, por supuesto, también los ámbitos domésticos tenían música. Es decir, no hay ninguna agrupación humana que no haya tenido música en su casa, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, los bailes, las danzas, algo que nunca ha dejado de hacer el ser humano es cantar y bailar. Y algo que debería poder hacer todo ser humano es cantar y bailar, solo por el hecho de ser humano. Entonces, danzas instrumentales deben haber acompañado la vida cotidiana de los pobladores. Ya los cronistas hablan de que habían actividades musicales con los nativos americanos. Entonces, la llegada de la inmigración europea no significó más que un incremento de esa actividad. Por supuesto, canciones de todo tipo que acompañaban las actividades de todo orden. En canciones del trabajo, canciones de la fiesta, canciones del nacimiento, canciones de la muerte, canciones del matrimonio, canciones del amor, ¿no? Y que en algún momento derivaron en un repertorio bastante peculiar que ahora tenemos ya más claro, que se llaman los tonos humanos. Una suerte de canciones para voz sola, en una época a cuatro voces, a tres voces, a cuatro voces. Después derivó en un tipo de canción solística con bajo continuo, ¿no? De los cuales ya ahora hemos estudiado una cantidad enorme de piezas. Y por supuesto, todo tipo de fiestas populares y cortesanas. Así que, tanto la vida de la sociedad como la vida íntima, doméstica, siempre estuvo acompañada de música. El problema mayor es que mucha de esta música no se ha recogido, no se ha documentado. Era música mayormente de tradición oral. Muchas piezas deben haberse olvidado para siempre. Otras han quedado en la tradición popular. Piezas que estaban asociadas a los bailes de pañuelo, como la folía, la jácara, la chacona, la zarabanda o la jácara, han quedado en nuestro continente transformadas en piezas folclóricas, ¿no? Y hoy, en estos tiempos, se está haciendo un seguimiento de cómo es que son de todo tipo piezas como los joropos, los bambucos, las marineras, las cuecas, las tonadas o las zambas argentinas. Todas vienen de un mismo tronco común de estas danzas esquialteras de pañuelo, etcétera. Pero como repertorio coral como tal, tampoco lo conocemos, ¿no? Estas eran músicas que seguramente se cantarían a voz sola o con un acompañamiento de la guitarra. De hecho, Fray Tomás de la Torre, cuando relata el viaje de la delegación salmantina de frailes dominicos que venían a América a hacer la evangelización, dice que con ellos venían, pues, unos soldados también a hacer actividad de conquista. Y los frailes cantaban los misereres y los soldados tocaban la guitarra y cantaban las canciones de amor. Y dice, cada quien lo hacía según su mejor saber, ¿no? Bueno, esto para ubicar un poquito ese ámbito. El otro ámbito de la música es el de la música religiosa, ¿no? Podemos pasar de... Y la música religiosa es algo que está presente en todas las sociedades, en todas las culturas. La actitud religiosa ante el mundo es algo inexcusable en cualquier grupo cultural, ¿no? Ese religare, ese ligarse con algo que está más allá de uno, que no siempre es explicado por lo racional, ¿no? Y eso tiene que ver con la música religiosa, con la música que tiene un carácter ceremonial y para la cual siempre ha habido, desde la tribu más primitiva hasta la sociedad más tecnologizada, una actitud especial, un repertorio especial, un compositor especial, una técnica especial que ha dotado a esta música de una cierta peculiaridad. Aquí ustedes ven una imagen donde se ve un órgano que fue el primer instrumento aceptado por la iglesia como tal, como instrumento, porque los instrumentos en la primera liturgia medieval estaban vetados, después se volvió práctica rutinaria. Se ve ahí un atril grande llamado fascistol, donde se colocaban los libros cantorales, que eran los libros que contenían el repertorio monódico o polifónico que se usaba en la liturgia, y se ve a un grupo de intérpretes rodeando el fascistol. Esto fue la moneda corriente en todos los territorios americanos que fueron conquistados a partir del siglo XVI. ¿Podemos seguir, Omar? Ya a mediados del siglo XVI, cuando se había creado el orden político en Nuestra América, los virreinatos, los dos primeros grandes virreinatos, que fueron el de la Nueva España y el del Perú, se tomaron disposiciones para la realización de actividades musicales que seguían las normas trazadas desde la primitiva iglesia cristiana, pero que en el siglo XVI también se ajustaron a los dictámenes que se acordaron en el concilio de Trento, que empezó en 1545 y terminó en 1563, y que fue la respuesta al sisma que se produjo en ese siglo, después que en 1517 Martín Lutero pusiera sus 95 reclamos, 91, 95 reclamos en su iglesia. Allí el mundo cristiano se dividió grandemente, pero entonces la iglesia católica o la iglesia cristiana, o católica, porque nosotros no eran menos cristianos, tomó una serie de decisiones que tuvieron que ver con la evangelización en América. Estos acuerdos, por ejemplo, de este que se ve arriba del primer concilio provincial mexicano, dice que al tiempo que se dijeran las horas, ahora explicaremos un poquito más adelante qué es esto de las horas y divinales oficios, estén todos en el coro cantando y nadie se excuse, si no fuere con legítima causa de no salir al fascistorio, al lugar donde se ponía el fascistorio, a cantar, ¿no? Y asimismo mandamos que los legos no se asienten entre los clérigos mientras que el oficio divino se digiere o cantara, es decir, los sacerdotes tenían que estar en una parte, y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ni los clérigos den lugar a ello, es decir, que no se mezclen con los feligleses para esta parte especial que era el canto, salvo si estuviera el tal legua ayudando a cantar. Si no, como dicen, mucho ayuda el que no estorba. En el tercer concilio provincial de 1585 también se dejaron, este fue muy efectivo, este tercer concilio, se dejaron muy claras algunas disposiciones. Ninguno se ha promovido a las cuatro órdenes menores si no estuviera instruido cuanto sea posible en los rudimentos del canto eclesiástico. Es decir, nadie podía ser diácono, presbítero, etcétera, si no estaba entrenado en el canto eclesiástico. Se llamaba canto eclesiástico al canto especialmente organizado para el servicio litúrgico y que fue sistematizado desde los tiempos del papa Gregorio a finales del siglo VI, ¿no? En el año 590 él fue nombrado papa, organizó un conjunto de cantores de gran memoria sobre todo, que fue la Scola Cantorum y de donde deriva toda nuestra gran tradición vocal de cómo cantar la música. Vamos adelante con la siguiente. Prácticamente no hubo ningún espacio social de los territorios americanos donde se produjo la conquista española y portuguesa que no hubiera música. Estos ámbitos fueron dos. El de las ciudades que se fueron creando, que se fueron fundando bajo el concepto renacentista de ciudad, algunas de ellas con el famoso trazado del tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, la ciudad era una especie de damero, ¿no? Así lo podemos ver en varias de nuestras ciudades americanas. Puebla está trazada así. México, la ciudad de México está trazada así. Mérida está así. Lima también tiene ese trazo. Bueno, y en el centro de la ciudad una plaza y en esa plaza un palacio de gobierno, una catedral y eventualmente un hospital, ¿no? El ámbito urbano acogió algunos espacios diferenciados donde se cultivó música. Las catedrales, las parroquias, los conventos y los colegios y todas representaron nuevos modelos de vida musical en el mundo americano que no se habían conocido antes. ¿Qué era una catedral? Bueno, la catedral es el máximo templo de un espacio, de un hábitat y que solamente se construyó en aquellos ámbitos urbanos que recibieron una disposición de la corona para ser ciudades, para tener el rango de ciudad. Y por eso no tenemos tantas catedrales en América, pero miren, en México hubieron ocho, por lo menos, ¿no? México, Puebla, Oaxaca, Mérida, San Cristóbal de las Casas y un poco más tarde, Guadalajara, Durango, Morelia, pero en el resto del continente también hubieron, bueno, una importante en el Caribe fue la de Santo Domingo y otra importante fue la de Santiago de Cuba. Bajando un poco, por supuesto, ya desde el siglo XVI teníamos catedral en Santa Fe de Bogotá, hubo otra en Quito donde había una audiencia y en el Virreinato del Perú hubieron varias, en Trujillo, en Cajamarca, en Lima, en Cusco, en Huánuco, en Huamanga, en Ayacucho, en Arequipa y de ahí se extendía el Virreinato del Perú hacia donde hoy es el norte de Chile y Bolivia, entonces en Charcas, en la audiencia de Charcas fue una gran catedral con algunos grandes maestros de capilla y más tarde en Santiago de Chile se creó también un centro importante catedralicio. Ya un poco más tarde en Buenos Aires, pero todos estos fueron ámbitos donde la vida musical fue muy intensa y el conjunto que tocaba y cantaba el repertorio fue el emblema musical, digamos, de cada una de estas catedrales, de estos templos. Se organizaron siguiendo un viejo modelo ya instalado en Europa y sobre todo en dos catedrales hispánicas que sirvieron de modelo para nuestras catedrales, para las nuestras, ¿no? Toledo, que era la catedral primada de todas las Españas, así se decía, la que estaba más cerca de la historia de España. Ahí en Toledo había reinado Alfonso X, ese había sido el centro del gran imperio visigótico, y la catedral de Sevilla, que fue la catedral recuperada, pues ese territorio de los moros en 1492 y convertida en la catedral metropolitana. De hecho, la de México y la de Lima creo que fueron sufragáneas de esa catedral. Entonces, ¿cómo vivía esa catedral? ¿Cómo estaba organizada la música? ¿Quiénes tocaban? ¿Quiénes cantaban? Todo eso se hizo en América siguiendo el modelo organizativo que vamos a describir un poquito más adelante. Obviamente, en los pueblos que se fueron fundando, en las pequeñas ciudades, en las villas, en los barrios, se fueron levantando templos, iglesias, iglesias pequeñas llamadas parroquias que estaban bajo el cuidado de un clérigo del orden secular y que donde lo que se hacía era tener un órgano para el servicio litúrgico, un coro alto, y allí se instalaba un conjunto de cantores, de músicos que tocaban, como digo, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero no tenía, pues, la amplitud porque tampoco tenía los recursos económicos para tener el gran conjunto que vivía en una catedral. Entonces era un repertorio similar, pero con un resultado sonoro un poquito diferente. Un modelo nuevo de organización que hubo en el mundo americano fue el de los conventos. Estas casas de recolección donde se juntaba una comunidad que adoptaba una norma de vida y que por lo general no salían del convento. En América esto cambió porque quienes se ocuparon de cristianizar, de adoctrinar, de evangelizar o de lavar el cerebro de los nativos americanos fueron los de las órdenes de predicación, es decir, los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los agustinos, los mercedarios y a incluso los jesuitas que fueron llegando un poco más tarde a América, al Perú llegaron hacia 1570, a México llegaron en 1590, pero se ocuparon de la educación de los niños por un lado, pero fundaron centros de adoctrinamiento en diversos lugares del continente donde todavía hoy se siente la huella jesuítica, ¿no? Entre los pimas, entre los mayos, entre los yaquis en México, con los mapuches en Chile, con los chiquitanos en el oriente de Bolivia, en San Ignacio de Mojos, con los tupíes en el Brasil, bueno, la labor de los jesuitas fue bastante intensa y en todos los casos enseñaron música. Quienes hayan visto la película La Misión tendrán una vaga idea de lo que fue ese trabajo que hicieron los jesuitas con nuestras comunidades nativas. Hubo un cuarto espacio que fue el de los colegios que se fueron fundando a lo largo de los 300 años y en algunos de ellos se desarrolló una actividad musical intensa para preparar a los que estudiaban en los colegios para la vida musical o para tomar alguna actividad a la hora que salían del colegio. Bueno, por un lado estaban los colegios de niños adjuntos a las catedrales, las famosas escoletas que recibían niños desde los seis años de edad, los famosos seises y que eran educados con la mira de quedarse como músicos, como clérigos, como sacerdotes en la iglesia. Varios de esos niños que empezaron su carrera musical en nuestras catedrales acabaron siendo grandes compositores, maestros de capilla, como el caso de Manuel de Sumaya fue uno de los más evidentes, ¿no? Pero también hubieron colegios de niñas. Estos colegios que se fundaron seguían un poco el modelo de los conservatorios venecianos que recogían niñas huérfanas o niñas o de familias pudientes, pero les daban una enseñanza que implicaba el aprendizaje obligatorio de la música con la idea de que si al salir del colegio no se casaban, entonces una opción era entrar a un convento exentas de pago de dote por saber tocar el violín o por saber cantar, tocar el órgano, etcétera, y desarrollar una intensa vida musical en el centro al cual habían ingresado en algún convento. No había ningún convento que estuviera exento de hacer música porque no hay liturgia sin música, había que cantar en la misa, había que cantar en las horas canónicas, bueno, eso ya lo va a explicar Omar con detalle, pero en todo caso los colegios fueron el centro de preparación para que las capillas musicales, catedralicias, parroquiales, conventuales, etcétera, tuvieran el material humano disponible para realizar la música, ¿no? Allí se recibían desde pequeños a los niños, como digo, y muchos hicieron una carrera sostenida. Entonces, esto nos plantea un cierto tipo de sonoridad. Entonces, yo quisiera compartir, antes de pasar a hablar del ámbito rural y cerrar mi primera participación en esta mañana, haciéndoles oír por lo menos un fragmento de un villancico catedralicio o un villancico de estos que se cantaban en las catedrales que se guarda en el Archivo Nacional de Bolivia, probablemente fue compuesto en Lima por Juan de Araujo, él se lo debe haber llevado al Cusco donde fue maestro de Capilla varios años y luego se quedó desde 1680 hasta 1712 en Charcas, donde hoy es la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia, y es un villancico que se llama Los Coflades de la Estrella. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Que hay un dúo de solistas que deben haber sido niños, los que cantaban, aquí lo cantan dos sopranos, pero hay un grupo de coro que le responde al grupo. Vamos a escuchar una parte de este villancico, por favor. Catedralicio. Husco, Clarence, desde allá obligations que los risque han aconseñado y reanimado y conocido y conocido no sobre lo que เข noticed al grupo desde allá de ahí y llegamos a un villancico que lo acompañamos y con tres focos y con solo su invanja y luego las seguidas en Música Hasta ahí, gracias, Omar. Bueno, eso es un fragmento de la primera parte de un villancico que se cantaba normalmente en las catedrales, en las festividades importantes como Corpus, Navidad, Fiestas Marianas, etc. Pero eso lo explicará Omar con más puntualidad. El segundo punto es el ámbito rural, es decir, aquellos ámbitos alejados de las ciudades donde vivían las comunidades nativas americanas que fueron convertidas a la catolicidad y que recibieron diferentes nombres como misiones, reducciones y beneficios, ¿no? Y ya adoctrinadas las comunidades, estas se fueron convirtiendo en curatos, es decir, en parroquias. En un principio, el trabajo doctrinal fue muy difícil porque América era la torre de Babel, es decir, nadie entendía ni el latín, ni el español, ni el flamenco que venían del barco, pero los que bajaban del barco tampoco entendían ninguna de las 150 lenguas que se hablaban en el continente americano. Hoy tenemos una idea un poquito estrecha de esto porque esa visión reduccionista habla de indígenas en América como si fueran una sola comunidad, pero en realidad era una multitud de comunidades, cada una con su cultura, con su lengua, con su música, con sus tradiciones, etc. Y el trabajo difícil fue cómo encontrar el punto de convergencia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo sostenido y los jesuitas hicieron un trabajo inmenso en Bolivia, en Chiquitos, del cual ha quedado un gran repertorio. Hay algunas huellas como el Códice Valdez de México que recoge unas piezas en náhuatl de las comunidades del Estado de México. Juan Pérez de Bocanegra publicó en 1631 un ritual formulario para el adoctrinamiento de las comunidades quechuas de la Cordillera de los Andes del Perú, donde está recogida una de las piezas más antiguas que han llegado a la imprenta en lengua quechua, polifónica, ¿no? Y así, lamentablemente, de todas las misiones no han quedado muchas huellas, ¿no? O de todo el trabajo misional que se hizo en América, pero ha quedado lo suficiente como para darnos una idea de cuál pudo haber sido ese trabajo de enseñanza que se hizo a lo largo de los 300 años, en realidad, porque hubo comunidades como la de los lacandones o los mapuches que se cristianizaron muy tardíamente, ¿no? Bueno, quiero compartir con ustedes, ya para cerrar mi participación, un pequeño video donde cantan los niños, el coro de niños del pueblo de Andahuaglillas, que es uno de los centros más importantes de la música colonial en América, porque allí trabajó Juan Pérez de Bocanegra, el franciscano, que publicó en 1631 el ritual formulario, esta guía para el adoctrinamiento de los indígenas, y allí está la partitura del famosísimo Hanakpacha Pusikwini, un himno procesional, es decir, para que entren los indios cantando al templo, así dice incluso la instrucción en el libro de Pérez de Bocanegra, y en lengua quechua. Esta práctica, por supuesto, nosotros en el mundo urbano, etcétera, la habíamos perdido o la habíamos olvidado, pero ahora que estamos en los estudios de recuperar este repertorio, ya podemos acercarnos de manera un poquito más filológica, digamos, a estas interpretaciones. Voy a compartir con ustedes, para cerrar mi participación, de estos ámbitos en los cuales vivió este repertorio vocal, con este video del coro de niños del pueblo de Andahuaglillas, acompañado por el ensamble Artifex, del Hanakpacha Pusikwini. ¡Gracias! 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 con el nombre de la Capilla Sixtina de América, porque tiene como la Sixtina decorada con frescos y tiene dos órganos, que es una excepción en el caso de los ámbitos parroquiales, de tener dos órganos porque sería un privilegio catedralicio. Pero eso lo explicará ya mejor mi colega Omar Morales, a quien le cedo en este momento el uso de la palabra. Muchas gracias maestro. Tengo que aclarar, como se darán cuenta, que el maestro Tello se tomó quizás menos tiempo del que tiene asignado. ¿Sí se me escucha ahora? Bien. Muy bien. Y es que tomamos la decisión de más bien ir alternando y tocar cada uno. Nos pusimos de acuerdo para no repetirnos, básicamente. Entonces, en realidad, el espacio para preguntas, comentarios, quejas, va a quedar después de la exposición de ambos, que nos vamos a ir turnando. Por fortuna, vamos a escuchar al maestro Aurelio Tello de nuevo. En mi caso, esta primera sección de lo que yo les voy a exponer, en realidad no les voy a hablar con tanto detalle como anunció el maestro, porque quiero ahorrar tiempo para la parte final de mi intervención, donde creo que está lo que puede ser más útil para la naturaleza de este seminario. Pero, básicamente, les voy a hablar ahora de una manera, espero breve, sobre la organización de estas celebraciones religiosas en los distintos ámbitos que nos habló ya el maestro Tello. Está la misa, que creo que para mucha gente todavía le resulta familiar de qué se trata. Y se celebraban misas todos los días, pero eran de mayor categoría las misas de los domingos y en otras fiestas que ya veremos a continuación. Pero también, y principalmente, la mayor parte de la música escrita que se conserva para uso litúrgico, cabe decir que lo que se escribía, más bien lo que se conserva es lo que protegió la iglesia, ¿verdad? Entonces, básicamente, la mayor parte de música es de la iglesia católica y corresponde al oficio divino, como se le llamaba, o las horas canónicas. Un grupo de momentos litúrgicos que se celebraban diariamente a lo largo del día. En principio eran ocho, conforme fue pasando el tiempo, y cada obispado o convento se organizaba para juntar a veces algunas de estas horas y ahorrar un poco del tiempo, porque en realidad eran ocho momentos litúrgicos para reunirse y cantar. Pero también en las procesiones, de hecho, acabamos de escuchar el Hanakpachap, que es un himno procesional, y así conservamos también bastante música asociada con procesiones, sea dentro de los templos o fuera en el espacio de las ciudades. También hay música particular de patronazgos, que se les llamaba, básicamente era como una dinámica económico-religiosa, en la cual alguien que tuviera dinero se consideraba como una obrapía, la ponía al servicio de la iglesia, ese dinero generaba réditos, y con esos réditos se pagaba alguna festividad específica para la devoción del patrón que fundara esa celebración. Muchas de ellas eran anuales, y por eso se les llamaba también aniversarios, pero había otras que podían ser cada mes, por ejemplo. Y lo que era quizás el hueso, como dirían en muchos lugares, bueno, sobre todo en México, Centroamérica, pero bueno, les llaman de otras partes, ustedes conocerán, ¿verdad? Matar un tigre, dirían, en Cuba. No, eso dicen en Venezuela, perdón, hacer sopa es en Cuba. El tema es que así como ahora los músicos se ganan la vida tocando en bodas, por ejemplo, los huesos de esta época eran sobre todo los entierros y las honras fúnebres. Sin embargo, las propias capillas, ahorita vamos a hablar, creo que el maestro es quien va a hablar sobre qué es una capilla, pero estas agrupaciones o corporaciones musicales también podían participar en algunas actividades que no necesariamente estaban vinculadas con la celebración oficial litúrgica de la iglesia. Siempre que diga la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia católica, espero que se sobreentienda. Como por ejemplo la recepción de autoridades civiles o eclesiásticas. Si llegaba un nuevo virrey, un nuevo oidor, un nuevo capitán general, una autoridad dentro de la sociedad creada por la cultura española, la iglesia solía participar y aportaba su capilla musical. De la misma manera, habían otros festejos vinculados con la monarquía, el anuncio del nacimiento de algún príncipe o de algún infante real, la muerte de algún familiar de la monarquía, y también incluso la recepción de documentos. Pero la parte principal, como les decía, es el oficio divino y la misa. Normalmente las procesiones podían estar asociadas o vinculadas con esto. ¿Por qué nos interesa esto para quienes queremos hacer esta música? Queremos recuperarla sonoramente, y eso incluye las agrupaciones corales. Porque eso nos permite entender en qué circunstancias se creó y por consiguiente cuáles son los recursos que hay que explotar cuáles no les son afines. Y por lo mismo también vamos a ver este tema del calendario litúrgico, que es básicamente la manera en la que se articulaban las fiestas a lo largo del tiempo, normalmente a través de un año, en ciclos. Básicamente habían tres momentos, se podría decir, o tres organizaciones, tres ciclos distintos y que además iban engranados y podían coincidir. Por un lado, algo que se le llama el propio del tiempo, que conmemora la vida de Jesucristo, empezando por el Adviento, que son cuatro semanas antes de la fecha establecida como Navidad, en el cual se preparaba para recibir la llegada de Jesucristo. Y la Navidad, precisamente, que iniciaba con la Nochebuena el 24 de diciembre y se extendía hasta el 6 de enero del periodo, se celebraba el nacimiento del niño. Se podrán imaginar que el carácter de una obra compuesta para el Adviento necesariamente tiene que ser distinto que el de Navidad. La Epifanía se le llama el momento en el que a Jesús se muestra ante el mundo y por eso es que llegan a visitarlo unos magos, se supone originalmente. Luego lo cambiaron por reyes, luego lo redujeron a tres, sin tener definición en realidad de cuántos eran. Pero es el momento en el que se da a conocer ante el mundo y eso de nuevo cambia el carácter y las intenciones de las fiestas. Septuagésima es una preparación al padecimiento que se afianza en cuaresma, un periodo como de contrición y de arrepentimiento por el padecimiento que está próximo a llegar de Cristo. Por consiguiente, si una obra musical está asociada a cuaresma, de ninguna manera podemos darle el carácter, la intención que pueda tener, por ejemplo, una obra para Navidad. Lo mismo sucede y es quizás uno de los momentos más importantes y graves en cuanto a la producción musical. Es la música de Pasión y Semana Santa, donde se conmemora el sufrimiento, el sacrificio de Cristo. Y luego viene un tiempo de Pascua que se determina de una manera además muy vinculada con el movimiento de los astros y los ciclos de los cultivos. En realidad, el cristianismo tomó muchos elementos de las culturas precristianas. Básicamente son elementos paganos que los resignificaron y los adaptaron para sus necesidades. La Pascua se define como el primer domingo después de la primera luna llena de primavera para el hemisferio boreal, que vendría siendo otoño en el hemisferio austral. Y en función de eso se articula prácticamente todo este ciclo en el cual no hay una fecha específica salvo para Navidad y Epifanía, como ya les mencioné. Esta Pascua cambia por completo el carácter porque es de regocijo por la resurrección de Cristo y por supuesto está tomado en función del paso, la Pazja judía, de nuevo resignificada para los intereses cristianos. Y Pentecostés, que es el momento en el que vuelve en forma del Espíritu Santo para difundir la nueva de su resurrección y triunfo. Todo esto va determinando una manera de celebrar que va cambiando y por consiguiente implica un carácter distinto para la música, como mencionaba. Otro de los ciclos, que en realidad aquí estoy juntando dos porque quiero salir muy pronto de esta parte, es el propio y también el común de los santos. Esto está organizado más bien según el calendario civil que empieza en enero y eso implica, con la conmemoración al inicio eran básicamente de mártires cristianos sacrificados en nombre, o sea, por defender sus creencias y claro, después fue creciendo hasta volverse en miles el número de santos que reconoce la iglesia católica, pero sus celebraciones están organizadas en el calendario. Como les digo, puse aquí un ejemplo de septiembre, aquí estamos en septiembre y hasta puse solo el inicio para que viéramos los encabezados y por ejemplo, el día de hoy, 26 de septiembre, se celebra la fiesta de San Cipriano y San Justino Mártires y mañana es una fiesta que resultó muy importante, por ejemplo, para la ciudad de Puebla, en México la fiesta de estos niños mártires San Cosme y San Damián que en Puebla implicó la creación de uno de los aniversarios, como ya les conté con muchísima pompa y por coincidente se generó repertorio también para esta fiesta que no es tan común en otros sitios. Eso es respecto al propio de los santos y el común de los santos se refiere a algunos que son de menor categoría porque aquí pues todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo basín que jarro dicen entonces hay algunos santos que no merecen una fiesta solo para ellos y se agrupan entre el común de los mártires o el común de las santas vírgenes o el común de las santas no vírgenes, etc. Bien, si se dan cuenta esa jerarquía implica una mayor importancia en ciertas fiestas y una de menor importancia en otras y eso por supuesto que condicionó la naturaleza de la música que se compuso eso implica básicamente una modificación en la solemnidad, en la extensión de los oficios en su fastuosidad, etc. Aquí les menciono algunas de las maneras en las que se clasifican las fiestas no nos vamos a detener demasiado en eso para aterrizar ya un poco en el repertorio determinado por esta forma de organizar jerárquicamente las festividades y no solo las festividades sino que incluso las distintas acciones litúrgicas dentro de un mismo momento por ejemplo hay algunas fiestas o algunas acciones litúrgicas dentro de un oficio específico que se hacían en tono recto, así se le llamaba, o semitonados en el cual básicamente se tomaba una línea bastante plana en el cual solo había movimiento para por ejemplo hacer una cadencia de reposo o una entonación de su vida y eso básicamente era monódico y muy comúnmente cantado por una sola persona ojo con eso porque estamos en un seminario de música coral, ¿verdad? por otro lado ahí les puse un ejemplo del graduale dominicales impreso en 1556 en la Ciudad de México por Pedro de Orcharte de este mismo libro pongo otro ejemplo de algo que es ya bastante más elaborado melódicamente es siempre canto monódico, canto llano, por eso se le llama llano pero también habían otras maneras de ornamentar este canto llano según la importancia de la fiesta o de la acción específica por ejemplo el echar contrapunto que implicaba improvisar una, dos o más voces pero eran improvisadas sobre el canto llano que cantaba toda la comunidad de ministros quienes cantaban de eso nos va a hablar el maestro Tello a continuación o el favordón que también podía ser improvisado pero tenemos algunos casos de favordones escritos como este que les estoy presentando en realidad ahí hay dos favordones a cuatro voces escritos por Gaspar Fernández como respuesta a un verso que seguía al himno de vísperas y finalmente el canto de órgano se le llamaba pero no se refiere al instrumento musical canto de órgano o canto figurado que era otro tipo de polifonía donde ya no era llano en el sentido de que todo tenía la misma duración sino que podía tener figuras largas y cortas de duración y silencios y por consiguiente se va generando un entramado polifónico casi siempre en imitación aunque podía ser homofónico y considerarse canto de órgano y esto como en este ejemplo les estoy mostrando un invitatorio de navidad compuesto por Pedro Bermúdez un músico que estuvo activo en muchos sitios pero para hablar solo de América en 1597 llegó al Cusco y fue nombrado maestro de capilla de hecho otro músico muy connotado Gutiérrez Fernández Hidalgo fue despedido para darle espacio a Pedro Bermúdez quien dejó el Cusco en algún momento que todavía no conocemos se trasladó a Guatemala llegó en 1601 ahí reorganizó el repertorio prácticamente todas sus composiciones que han sobrevivido se conservan en la Catedral de Guatemala y posteriormente se trasladó a la Catedral de Puebla donde estuvo pocos meses, menos de un año ocho meses si no recuerdo mal y luego se fue en teoría para regresar a España pero ya no le hemos encontrado la pista el tema es que aquí estamos viendo una composición a ocho voces de Pedro Bermúdez que es un invitatorio de Navidad y para darme un salto mortal y presentar otro tipo de repertorio que también se puede considerar canto de órgano o música a papeles se le llamaba sencillamente porque eran como una especie de particelli que se repartían a cada músico su parte pero en este caso les estoy presentando un borrador de composición que tiene el formato de partitura casi nada se conserva en partitura partitura en el sentido de que están todas las voces e instrumentos alineados verticalmente de manera que coincidan en el tiempo aquí estamos viendo una composición de Rafael Antonio Castellanos maestro de capilla de la Catedral de Guatemala donde se nota que está organizando esta composición que se llama Amante Mariposa en dos coros en un solo pentagrama aquí reunió las partes de violines y flautas luego tiene un primer coro con su bajo continuo un segundo coro trompas y un bajo continuo para ese segundo coro esto este tipo de música es la que se hacía en las fiestas más solemnes y por consiguiente las que pueden ser más aprovechables dada su naturaleza vocal que tiende a lo coral ya nos va a hablar el maestro Tello sobre eso pero rápidamente les mencionaré solo de las acciones litúrgicas que son más ricas en música polifónica y por consiguiente susceptible de hacerse coralmente al menos según la práctica actual en la misa esto quizás nos lo han enseñado desde la historia de la música se suele componer polifonía para el ordinario de la misa que son las partes que están aquí señaladas pero tengo que mencionar aquí me quedo desplazado el villancico al alzar es muy común encontrar también villancicos que se componían específicamente para el momento de la consagración en polifonía por supuesto mientras que ciertas partes del propio lo que cambiaba por cada fiesta solían hacerse en canto llano al menos en el ámbito catedralicio parece que también en el conventual sin embargo del poco repertorio parroquial que se conoce para ir tomando lo que nos habló el maestro Tello tenemos ejemplos curiosos de introitos puestos en polifonía ahorita estoy pensando un introito del indígena zapoteco Juan Matías de Rivera que se conserva en San Pedro Guamelula etcétera y por supuesto hay una excepción importante y es la misa de difuntos en la cual todas estas secciones se hacían en polifonía claro una misa de difuntos no lleva aleluya que es un canto más bien de regocijo y en su lugar es un tracto y por supuesto tampoco va aleluya sino que es un gradual ahorita no voy a meter a estos detalles y de las ocho horas del oficio que les comenté que eran ocho cuatro diurnas y cuatro nocturnas las nocturnas solían ser más largas más solemnes y por consiguiente las que reúnen polifonía solo les voy a mostrar la estructura sin describir ampliamente de tres de ellas en realidad son dos las que nos interesan los maitines en los cuales para las fiestas más solemnes se solía cantar en polifonía el invitatorio ya les mostré un ejemplo de Pedro Bermúdez con música a ocho voces y básicamente desde el siglo XVI todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII eso fue cambiando en cada centro eclesiástico se cantaban villancicos en el lugar de los responsorios del oficio de maitines si se dan cuenta está organizado en tres nocturnos donde hay salmos con antífonas eso se hacía en canto llano o en una de las variantes de polifonía asociadas con el canto llano como el contrapunto o el favordón mientras y las lecciones también las cantaba una sola persona excepto para el oficio de Semana Santa y también del oficio de difuntos que se hacían en polifonía pero los responsorios se solían sustituir por villancicos sobre todo en las fiestas que fueran de regocijo casi no se conocen villancicos por ejemplo de cuaresma o de Semana Santa precisamente aunque hay algunos ejemplos uno en Guatemala y uno en Sucre al menos hasta donde recuerdo ahora los dos de Juan Hidalgo un compositor español maestro de la capilla real pero en general las fiestas más populares y de mayor regocijo como la Navidad y el Corpus Christi son las que nos reúnen los villancicos hacia la segunda mitad del siglo XVIII cuando ya se había desgastado mucho y además empezaba a dominar el pensamiento ilustrado que veía con desdén y sospechas las fiestas que se vincularan con lo popular que llevaban mucho de superstición también y etcétera se fueron eliminando los villancicos para restaurar restituir el canto polifónico de responsorios en algunos sitios eso se cumplió en otros como Santiago de Cuba Santiago de Guatemala ahorita se me vienen a la cabeza solo algunos sitios de España pero de América al menos estos dos continuaron cantando villancicos durante todo el siglo XVIII e incluso buena parte del siglo XIX y el otro oficio importante que puse laudes porque laudes tiene básicamente la misma estructura pero es muy importante el oficio de vísperas seguramente ustedes ya han cantado a lo mejor incluso unas vísperas completas o tomar algunos elementos de un oficio de vísperas como las famosas vísperas de la Virgen María de Monteverdi por ejemplo donde se suele poner en polifonía la respuesta a una invocación que esa respuesta dice domine ad adyuvandum me cinco salmos que se hacen en polifonía los cinco aunque en algunas ocasiones unos de ellos suelen hacerse a versos instrumentales por ejemplo y por consiguiente no se conservan partes vocales para estos salmos el himno de vísperas siempre se cantaba en polifonía para las fiestas de mayor rango y sobre todo el cántico que para las vísperas es siempre el canto que se llama Magnificat en el cual tenía que concordar en tono con una antífona que se cantaba antes y después y esto nos lleva a uno de los problemas a los que me quiero ir acercando pero para no abundar más quiero hacerles escuchar una salve rellina que es una antífona usada como motete para un oficio que fue muy muy particular en el ámbito hispanoamericano al menos no estoy muy seguro de cómo funcionaba en Brasil por ejemplo o en Portugal porque no lo conozco pero es muy probable que haya sido semejante pero sí hay referencias desde muy temprano que en todo el ámbito hispanoamericano se cantaba todos los días la salve rellina en polifonía durante cuaresma y además todos los sábados del año no sé si Ana Patricia Carvajal me hizo y le pasé las partituras hace unas horas y le pedí que se las distribuyera a ustedes para por si quieren seguir la lectura de lo que vamos a escuchar y si no pues pueden ver porque va a ser un video solo que para ahorrar tiempo no voy a poner toda la obra sino que vamos a empezar a partir del verso 5 para que escuchemos una sección cantada en canto llano y a continuación una parte polifónica a siete voces en dos coros están las partituras en el chat del zoom y después se enviarán masivamente después del seminario muy bien perfecto gracias gracias ¡Gracias por ver el video! 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 el sochantre no había la figura en este caso propiamente del director de coro sino el que daba la entonación y batía digamos el pulso porque tampoco se marcaba el compás como se marca hoy en esa época no había el concepto de compás de dos, de tres, de cuatro de cinco tiempos, sino había la noción del compás perfecto y el compás imperfecto pero esto tenía que ver más bien con la unidad en la cual entran dos o tres pulsos dependiendo del tipo de música que se cantaba en todo caso, batir el pulso se decía, o batir el compás simplemente al hecho de llevar el tempo al cual tenían que ir los cantores, esa es la función del sochantre, este es un término que viene de la liturgia medieval donde había el canto el cantor era el que se encargaba del canto y de hacer cantar de esto derivó el término chantre el chantre era el que hacía cantar a la feligresía desde el ambón el ambón es esa grada alta que hay de diferencia entre el piso del templo donde está la feligresía y el altar mayor con el tiempo el chantre llegó a ser simple y llanamente un gerente, digamos un canónigo que se ocupaba de que hubiera música en los templos, en las catedrales era un canónigo incluso en el cabildo que gobernaba una catedral pero ya no dirigía la música, a veces ni siquiera sabía música, pero era un miembro del colegio de canónigos que se llamaba cabildo que administraba la música él decidía los contratos, los despidos los aumentos de salario dotación para resanar el órgano para comprar música para pagarle pero entonces el que sí se ocupaba de la vida musical propiamente es el que estaba abajo del chantre es decir, el subchantre el subchantre él sí tenía que ser un experto en el canto monódico en el canto llano y decimos canto llano porque generalmente se dice el canto gregoriano aunque allí hay que hacer diferencias el canto llano que en la edad media se llamaba el cantus planus era el canto litúrgico pero que tuvo variedades de canto según las costumbres los usos las influencias las propuestas hay un canto que fue adoptado por Roma que se conoce como nombre de canto romano y que a partir del siglo VI se llama canto gregoriano pero hubo un canto gálico cultivado en Francia hubo un canto de mos árabe que es el que se usaba en la península ibérica para la liturgia dedicada a los moros o árabes que se habían convertido al cristianismo y que derivó en un tipo especial de canto que se cultivó sobre todo en la ciudad de Toledo por eso se le conoce con nombre canto toledano y que tenía diferencias y variantes ahora que ya estamos un poquito más adentrados en esto una vez fuimos a visitar en el museo del virreinato de Tepozotlán en México con el doctor Ismael Fernández de la Cuesta la biblioteca que contiene 84 libros cantorales procedentes de conventos y encontramos varias novedades una de ellas que había libros de canto sevillano que no es canto toledano de la tradición sevillana más mosárabe que la toledana y otro tipo de canto llamado mixto que es como un canto gregoriano pero dos voces y se dibujaba una voz en tinta negra y otra voz en tinta roja bueno eso tenían que aprenderlo este coro de canónigos o este coro de cantores que recibían el nombre de capellanes de coro y se les dispensaba incluso un sueldo adicional a lo que ganaban por la capellanía que ocupaban como capellanes de coro también se les decía cantollanistas porque tenían la función la obligación de cantar aquel repertorio que era obligatoriamente monódico por ejemplo cuando se cantaba un salmo el salmo podía ser en polifonía pero la antífona que le precede es monódica y por regla general exceptuando la salve rellina y una que otra antífona las antífonas se cantaban en monódia ¿no? los capellanes de coro iban acompañados de los mozos de coro es decir los que habían sido niños cantores antes y que al llegarles la edad digamos cuando ya dejaban de ser niños entonces los preparaban para ser cantollanistas o instrumentistas de la capilla de música estos mozos de coro se formaban con ellos para cantar el repertorio monódico que reclamaba el servicio litúrgico como ya explicó el maestro Omar por ejemplo casi todas las partes del propio de la misa es decir el introito el gradual el tracto el ofertorio la comunión todo eso era un repertorio básicamente monódico y se cantaba en canto llano mientras que las partes del ordinario el kirio el gloria el credo el sanctus el años de se cantaban en polifonía y hubo una práctica que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo que era la alternancia de partes en canto llano con partes en polifonía por ejemplo en los cánticos o en los salmos el cántico del magnífico se hacía la entonación en canto llano el primer verso en polifonía el segundo verso en canto llano el tercero en polifonía el cuarto en canto llano y esas prácticas se llamaban alternativo al tiempo que se dio la conquista de México de Perú de la Nueva Granada y de toda América que fue el siglo XVI ya habían sido incluidas en incluidos en la en la capilla de música en el coro ¿no? los instrumentos que doblaban a las voces y para el caso de digamos de doblar las voces agudas estaba la corneta una especie de trompeta de madera con embocadura de corneta que doblaba frecuentemente a los triples o a las voces agudas y el bajón que era un abuelito del fagot ¿no? que llevaba la voz grave en algún caso no habían voces que cubrieran la parte vocal del coro grave ¿no? entonces esa parte se hacía sustituyéndola con un bajón hay un relato que hace Fraytoribio de Benavente en su crónica el padre Motolinía le decían que dice que los indígenas tienen buen oído pero tienen voces flacas voces flacas lo que él quería decir es que no eran voces graves voces con cuerpo sino voces agudas delgadas que podían ser pues tenores contra tenores contra altos ¿no? pero no bajos entonces en el repertorio que hemos ido estudiando en todos estos años nos hemos encontrado muchos papeles de ese repertorio a papeles como que se le llamaba en el que la voz grave es la de un instrumento la de un bajón y por supuesto el soporte armónico de esto lo daba un órgano para sobre todo para el repertorio litúrgico en latín para el siglo 18 habían entrado las arpas y el repertorio litúrgico el repertorio genuinamente litúrgico pues el latino también se hacía con arpas yo publiqué una misa de Manuel de Sumaya a dos coros uno con un coro con órgano y el otro coro con su papel de arpa y de las músicas de Juan de Araujo por ejemplo en Sucre hay una cantidad inmensa de piezas tanto misas salmos como villancicos con acompañamientos de arpa ¿no? bueno este era el coro que prácticamente se ocupaba del repertorio de canto llano del repertorio monódico y cuando se hacía el favor para el resto del repertorio había la capilla de música eso lo veremos ahora en esta en esta vista el término capilla también es una una extensión porque capilla era la designación que se le daba a un pequeño espacio para el rezo que había en el interior de los templos pero también en ámbito doméstico las casas tenían un oratorio un lugar donde se rezaba eso es una capilla ¿no? o cuando se cuando se construían las catedrales la catedral pues es una síntesis genial de todo el conocimiento no solo arquitectónico sino teológico religioso entonces la catedral tenía tres naves que representaban que representaban la trinidad y al lado de cada nave externa de la derecha o de la izquierda la nave central era la que conducía directamente al altar mayor habían siete capillas que representaban las estaciones del vía crucis ¿no? entonces cada una de ellas estaba bajo una advocación ¿ya? ese era el nombre para ese espacio pero entonces para los grupos que tocaban se le acabó llamando capilla la capilla al conjunto de cantores e instrumentistas que participaban en un gremio digamos en un conjunto en un ensamble en una cierta catedral iglesia convento e incluso ya se hablaba de ámbitos cortesanos por ejemplo la capilla real por ejemplo era el conjunto de cantores que tenían los reyes para su servicio religioso y es muy conocido el hecho de que Felipe II iba a escuchar la misa al monasterio del escorial ¿no? y escuchaba la misa desde su cama y de hecho hay un dormitorio que da directamente al altar mayor él veía la él no se juntaba con la plebe pues ¿no? entonces él tenía su capilla de música juntaban hasta seis órganos ahí en la en el escorial para tocar la policoralidad entonces al conjunto de músicos que estaban al servicio de una institución o catedralicia o cortesana se le llamaba la capilla musical la capilla de música y su principal repertorio era hacer esto que se llamaba la polifonía en canto de órgano se llamó canto de órgano el término viene desde los órganos porque así como el órgano tocaba varios sonidos simultáneamente el canto de órgano permitía escuchar sonidos simultáneos al mismo tiempo esa es la polifonía que arrancó en el siglo IX se dice cuando el monje Ubaldo en la valía de San Amante hizo los primeros intentos de ver a ver qué pasa cuando pongo quintas cuando pongo cuartas cuando sumo esto y de ahí nació toda una tradición de escritura polifónica sobre los textos litúrgicos el canto de órgano o el canto polifónico fue aceptado oficialmente dentro de la iglesia dentro de la litúrgica solo a partir de Trento sin embargo ya llevaba trescientos o cuatrocientos años de uso desde el Larza Anticua y la escuela de Notre Dame hasta el concilio de Trento ya habían pasado un montón de siglos del siglo doce al dieciséis cuatrocientos años pero entonces junto al canto llano se declaró que la polifonía al estilo de la escuela romana es decir de la escuela desarrollada por Palestrina que fue el gran polifonista del siglo dieciséis en la capilla del papa esa polifonía fue difundida en todo el orbe católico y esa es la que nos llegó justamente en el año en los años de la conquista médica nuestras catedrales al fundarse constituyeron una capilla como ya existían en Toledo y en Sevilla para la ejecución del repertorio polifónico en canto de órgano que era básicamente las misas polifónicas o las piezas de los oficios de vísperas y maitines y laudes que se cantaban en polifonía sobre todo salmos eventualmente el tedeum que también se hacía en polifonía que es el que cerraba el oficio de maitines entonces ¿quiénes integraban la capilla de música? bueno el maestro de capilla que tenía que ser un músico muy preparado absolutamente preparado porque siempre era nombrado por concurso en las catedrales hispánicas eso se remonta por lo menos al siglo XIV en América el concurso se hizo más tarde porque la vida musical a la europea digamos empezó pues apenas en el siglo XVI y no habían tantos maestros o tantos músicos que pudieran hacer un examen de oposición para el cargo era un cargo vitalicio por lo tanto el que llegaba a ser maestro de capilla tenía la vida resuelta hasta que se moría y hay maestros que han durado 30, 35 y 40 años en el cargo el caso de Roque Cheruti en Lima fue muy elocuente porque lo fue desde 1727 hasta 1760 ¿no? treinta y tantos años el maestro de capilla tenía que saber todo lo que sabían sus músicos decía un acta capitular y lo que no saben sus músicos eso también lo tienen que saber y cuando accedían a los exámenes de oposición para ser nombrados tenían que dar un examen de conocer el canto llano de conocer el canto de órgano de componer una pieza los encerraban en el chocolatero que era la la habitación donde se reunían los canónigos a sesionar despacito a tomar su tacita de chocolate y entonces ellos no salían en 24 horas de esa habitación para demostrar que nadie les había compuesto la música sino que ellos eran capaces de hacerlo y se les daba un texto llamado villancico de precisión que consistía en una letra hecha por un poeta con términos musicales que ellos tenían que resolver en música uno de los famosos es este solfa de Pedro es el llanto con el cual Manuel de Sumaya ganó el magisterio de Capilla en México que empieza con las notas solfa y entonces solfa de Pedro y la composición musical empieza con las notas sol y fa o su transposición a re y do que se hacía la transposición a la quinta bueno el maestro de Capilla tenía que ser por lo general también un cantor y tenía que saber tocar un instrumento ya el órgano o ya el bajón o por lo general han habido maestros que han sido violinistas pero bueno esto ha sido al paso del tiempo también pero los primeros maestros de Capilla eran frecuentemente organistas o bajoneros pero además cantaban luego estaba el grupo de cantores que eran el coro de voces oscuras se le decía es decir bajos tenores y contraltos todos hombres todos hombres porque la regla era que la Capilla de Música estuviera integrada solo por voces masculinas desde la edad media la iglesia cristiana tuvo un conflicto tremendo con las voces femeninas porque eran más bien la representación de la tentación y de la incitación al pecado por ese vibrato y esa calidez que tiene la voz femenina ¿no? entonces esas voces eran sustituidas por los niños que tenían las llamadas voces blancas que era lo más parecido a ese coro mitológico que existe que se llama el coro de ángeles que se supone que los ángeles no tienen cambio de voz bueno se supone que los ángeles no tienen sexo y ustedes saben que el cambio de voz es producto más bien de una transformación hormonal en los individuos entonces los niños tenían la vocecita blanca y podían sustituir a las sopranos a las tiples se llamaba en el mundo hispánico todas nuestras catedrales tenían tiples y entonces estos niños se les llamaba seises porque según la tradición sevillana entraban a los seis años de edad eran frecuentemente seis niños y ganaban seis pesos de oro de minas al año que debe haber sido como seis millones de dólares una cosa así la iglesia los compraba incluso y cuando los compraba podía castrarlos y dejarlos sopranos para siempre esos fueron los que cuando se vino se dio la prohibición de que las sopranos cantaran en los teatros durante el siglo dieciocho ellos son los que saltaron de la iglesia al teatro y se convirtieron en los primeros rockstars que hubieron en el mundo de la ópera en el caso de las capillas catedralicias estos niños venían de las coletas se les recibía y se les preparaba en el canto llano en el canto de órgano en la gramática y en la lectura era decir tenían que saber todo eso ¿no? y al paso del tiempo muchos de estos monasillos o seis llegaron a ser maestros de capilla en diferentes catedrales de todo el orbe hispanoamericano para el siglo dieciséis ya estaba instituida la presencia de doblajes instrumentales que glosaban las partes vocales es decir hacían ornamentaciones a las partes que cantaban los cantores o los monasillos entonces los instrumentos que estuvieron en uso durante los siglos dieciséis y buena parte del diecisiete la mayor parte del diecisiete fueron las cornetas un instrumento que los italianos llaman corneto que no es un instrumento de metal sino una trompeta de madera como una especie de oboe de hecho en el video del Hanakpacha se ve a un músico a los chupitazzi tocando un corneto las chirimías que eran instrumentos como los oboe digamos de doble lengüeta ¿no? también de vieja tradición los sacabuches que son como unos trombones que doblaban las voces de tenores sobre todo y los bajones que eran estos como fagotes tubos gruesos no tenían el juego de llaves todo eso que tienen los fagotes modernos pero se llamaba bajones porque tocaban la opaca y eventualmente esto esto ha traído toda una discusión musicológica si se usaron flautas de pico en los ámbitos hispánicos en los ámbitos europeos no está documentada la presencia de flautas dulces que llamaríamos de recorders flautas de pico en las capillas catedralicias y incluso en nuestras catedrales pero en cambio en los ámbitos misionales la descripción de los cronistas incluso de ya muy tardíos como el padre Murúa Guamampoma de Ayala dice que en las capillas de indios por ejemplo tocan las flautas y cuando dicen flautas están hablando de flautas rectas no estamos hablando o de flautas dulces o de quenas o de flautas similares incluso Garcilaso de la Vega dice que cuando él dejó el Perú en 1560 dejó un grupo de indios que tocaban concertadamente es decir ya en polifonía las flautas y podían leer cualquier cosa que se les pusiera por delante entonces debe haber sido un mundo diferenciado por ese hecho la capilla misional de la capilla catedralicia pero en su conjunto era un grupo de cantores todos hombres y ya saben se seguía para esto la norma de la conseja de San Pablo en una de sus epístolas que dice mulieres in ecclesiam tachiam es decir que en la iglesia las mujeres calladitas se ven más bonitas y entonces no se les permitía cantar y se sustituía por voces de niños y los instrumentos pero esto cambió a medida que fue pasando el tiempo entonces vamos a si tenemos a propósito de va pasando el tiempo quedan 20 minutos y de los cuales quizás al menos unos días sería bueno permitir las preguntas y comentarios entonces no sé si vamos avanzando porque nos yo termino acá ya con esto para darte paso a ti y hables de los problemas particulares del repertorio solo para explicar ya el último paso que es vámonos adelante porque aquí no es muy distinto esto miren el siglo XVIII significó un cambio de estética por los cambios sociales políticos el cambio en la corona real etcétera y hubo un proceso de italianización de la música entonces se siguieron manteniendo los cantores los monasilios eventualmente algunos ministriles pero entraron instrumentos modernos como los violines las flautas los oboes y mucho del repertorio del siglo XVIII lleva acompañamientos de estos instrumentos el continuo creció con el uso de los dos órganos se introdujo el clavichémbalo y en el ámbito hispánico nunca se hispánico quiero decir hispanoamericano nunca se dejó de usar el arpa y se llegaron a usar guitarras y orbas por supuesto las vihuelas de arco llamadas violas de gamba fueron sustituidas por los violonchelos es decir hubo una modernización de la sonoridad de la capilla de música entonces cuando hablamos de hacer el repertorio a capilla más bien lo que tendría que pensarse es un repertorio como el que hace la capilla con su sonoridad incluso ahora el gran conflicto para muchos transcriptores y directores de coros ha sido ¿qué pasa cuando recibo una partitura colonial le pongo o no le pongo instrumentos o le quito los instrumentos o lo hago solamente con las voces nada más en el sentido moderno con que hoy usamos el término a capilla pero el criterio general fue un conjunto de voces con sus instrumentos que doblaban o acompañaban ahora ¿qué hacemos con eso? ahí es donde Omar tiene la palabra gracias maestro vamos a ver cómo apresuramos esto respecto a algunos retos para la interpretación actual de la música antigua iberoamericana algo que no tengo integrado a la presentación tengo muchísimas cosas que se van a quedar fuera pero ya adelantó algo el maestro cuando mencionó esto de cuando nos llega una partitura de música colonial ese es uno de los retos que tenemos prácticamente no se ha publicado casi nada el trabajo para recuperar una sola obra es inmensísimo y por lo general los directores corales están acostumbrados a bueno y por donde bajamos las partituras ¿por qué no me pasan las partituras? y justamente requiere de muchísimo trabajo y quiero mostrar algunas de estas partes muy orientadas en todo momento a la ejecución musical uno de los problemas que plantea esto es el transporte de la música me voy a tener que saltar muchísimo de este tema pero quizás solo quiero hablar de manera general un asunto que es muy delicado e incluso gente muy experta o experimentada y de muchos años todavía no conoce y no distingue las diferencias de teoría musical porque muchas veces los signos son exactamente iguales a los de nuestra anotación actual pero sus significados son distintos entre ellos a la música eclesiástica estuvo asociado mucho el sistema hexacordal y perduró hasta bien entrado el siglo XIX y no es que fuera un asunto como de desarrollo que una cosa se superó con la otra sino que eran sistemas teóricos simultáneos y entre esos implicaba algo respecto a la altura en la que se escribían y el uso de alteraciones básicamente quiero resumir que la notación no tiene valores absolutos un re por ejemplo no siempre es el re que para nosotros para nosotros un re siempre es un re en esta época un re puede ser la nota re también puede ser la nota la y también puede ser la nota sol por un tema que ahorita no vamos a entrar al caso y bueno aquí tenía una serie de evidencias respecto a cómo se aplican cómo se organizan los tonos que normalmente son ocho tonos pero en el siglo XVII se fueron diversificando mucho y con sus variantes el octavillo etcétera en vez de los ocho ya había un octavo transportado un cuarto transportado etcétera pero en general los tratados teóricos nos hacen ver que cuando la música está anotada con cierto juego de claves eso implica transportarla de distintas maneras pero en todos los tratados hispanos hay otros en otras regiones europeas donde plantean cosas distintas pero los tratados teóricos de música en el ámbito hispánico siempre hacen la distinción entre claves naturales y claves altas las claves naturales son este juego que están aquí para el triple el alto el tenor y el bajo y las claves altas son estas otras en teoría todo lo que está escrito en claves altas hay que descenderlo una cuarta justa eso es lo que nos mencionan los teóricos qué sucede si alguien se acerca a una fuente original y la transcribe tal cual está escrita sin conocer esto o sin conocer lo que ya hablamos de la naturaleza de las agrupaciones el maestro Tello nos habló que son básicamente con formaciones masculinas así que todo esto de la teoría en realidad es en buena medida teoría y tiene unos problemas al aplicarlo a nuestra realidad actual que quiero abordar a continuación por ejemplo esta obra de Fray Felipe de la Madre de Dios que increíblemente es un autógrafo suyo a pesar de que no se sabe que haya llegado a Guatemala casi todo su repertorio está en Guatemala aunque sí tenemos una noticia de que en 1675 se subió al barco de una flota específica tenemos el nombre de la flota para trasladarse a Lima a la provincia mercedaria de Lima sin embargo ya no le hemos encontrado pista en Lima pero bueno aquí tenemos un villancico maravilloso suyo pero si vemos está escrito con clave de sol en segunda línea si intentáramos leer esto nos damos cuenta que la parte de tiple o sea soprano se mueve en un ámbito que es francamente agudo para mantenerse casi siempre por ahí con suerte baja aquí excepcionalmente a un do central pero inmediatamente da un salto de octava a un do sobre agudo dada la naturaleza de esta música esto no puede funcionar ni con alguien que tenga una técnica para hacer cómodamente esto ni mucho menos con alguien que no la tenga verdad así que esto no se puede cantar así como está escrito y hay que transportarlo una cuarta ya vimos estos aquí estoy marcando las partes más agudas del papel de tiple sin embargo la parte de alto que resulta bastante cómoda para un alto así como está escrita tiene en ocasiones algunas notas que ya tienden a estar francamente graves sobre todo también para una o mezzo soprano o contralto femenina si se dan cuenta incluso los términos italianos están en masculino mezzo soprano o alto o contralto si esto descendemos una cuarta este re que además está iniciando una imitación quedaría muy ahogado al bajarlo a un la en una voz femenina entonces aquí tenemos que buscar un equilibrio entre lo que está escrito que no debería de funcionar como está escrito sino transportarse pero transportarlo a una altura donde se haga funcionar pero depende de los instrumentos porque esto requiere también acompañamiento aquí estoy mostrándoles el caso de una de un villancico maravilloso muy sonado también que transcribió el maestro teyo hace ya varias décadas y se ha grabado pero que nos da una indicación muy sugestiva la obra de juan corchado arpista de la catedral de puebla pero fue utilizada por una monja en el convento de la santísima trinidad por si no alcanzan a leer ahí dice este se acompaña voy a quitar esta pestaña que me está estorbando esta este se acompaña a la madre rosa transportado entrando estribillo y coplas en de la sol re como sexto tono con tres sostenidos tendríamos que conocer la teoría de la época para entender que este papel en realidad que está escrito con claves altas vemos que el acompañamiento que es una línea de bajo está do en cuarta habría que transportarlo a una cuarta pero la indicación que le escribieron para la madre rosa implica que se no solo que se mantuvo sino que se subió una segunda una adaptación circunstancial para una interpretación específica adaptándose a las necesidades de la intérprete en este caso ¿verdad? te queda un minuto solo un minuto por favor muy bien aquí hay algún tema que nos vamos a saltar este caso de un también bien psico famosísimo que la teoría nos hace ver que solo se bajó una tercera algo que está en claves naturales y no se movió uno de los problemas también adicionales es el reconocimiento de la integridad de las obras si no reconocemos que una obra que está escrita en polifonía en realidad debe ser precedida o seguida por partes en canto llano podemos cometer unos errores inmensos y además si no reconocemos el tono en el que está o la tradición a la que pertenece les iba a mostrar un ejemplo de un himno de Pedro Bermúdez que bueno esto lo quería hacer un poco más dinámico si ustedes que hubieran pensado dónde buscar el repertorio para completar el himno y lo más fácil es irse a Liber Usualis donde encontramos esto vemos que coincide con la estrofa 2 pero resulta que esto está en un tono distinto que además un tono que suena a mayor mientras que el de Liber Usualis suena a menor hay una grabación donde combinaron estas cosas sin darse cuenta es un poco extraño pero bueno también hay reformas a la letra también reconocer exactamente dónde finalizan las obras y cómo podemos reconocer esa estructura que no siempre es la que refleja el orden en el que está anotada y eso tiene que ver con la función litúrgica de lo que hablamos al principio con el carácter que puede tener respecto a la forma en la que funciona litúrgicamente y algo importantísimo que voy a ver la estructura poética por ejemplo aquí tenemos un villancico de Gaspar Fernández donde nos quedan unas partes donde hay letra pero no hay música y podemos pensar que esta letra corresponde a esta música de aquí arriba pero si entendemos la estructura métrica podemos darnos cuenta exactamente dónde va en este caso esas tres letras se cantan con el inicio del villancico también cómo reconocer dónde se repite el estribillo después de cada copla como algunos acostumbran pero no es caprichoso en realidad la poesía y no sólo el sentido de la letra que por supuesto eso también es importante nos determina esto perdón que sólo lo estoy pasando muy muy rápido sino que el juego derrima la estructura de los versos y de las estrofas van mandando aquí les pongo un ejemplo donde y teníamos audio también para ver cómo funciona y este otro villancico fantástico de Antonio Márquez lesbio que ya tiene una estructura ampliada y el audio que tal vez en algún futuro podamos escuchar nos muestra una que es preciosa la interpretación pero mal entendieron la obra porque como está identificado coplas lo pensaron como coplas de villancico y en realidad son cuartetas de romance que tienen una función y una estructura distinta etcétera entonces se los recomiendo no ya se olvide ahorita la agrupación les puedo pasar después el audio hay otros temas como el pulso y el tempo el pulso y compás es sinónimo en esta época en el ámbito hispano por consiguiente si vemos una transcripción todo el compás ese es un bit un pulso no hay que pensarlo en tres o en cuatro o en dos sino en uno cada pulso hay aspectos como la articulación y el fraseo musical el carácter los recursos discursivos etcétera son cosas a tomar en cuenta pero básicamente yo propongo crearse una conciencia crítica donde se comprenda se conozca tanto cuanto sea posible se desarrolla una sensibilidad y se considera el contexto actual de interpretación para encontrar cómo expresar y comunicar efectivamente con los escuchas de hoy muchas gracias 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 Omar tenemos muchas preguntas solamente tenemos cinco minutos así que tendré que darle paso solamente a algunas lo lamento pero estamos ya sobre el tiempo pregunta ¿hubo castrados en América? sí de hecho la tradición que se ha asociado y es un problema la hegemonía centroeuropea respecto a los estudios hay un trabajo que se llama los atributos del Capón que demuestra que estos famosos castrados del siglo XVII en la ópera en realidad proliferaron desde el siglo XV en España asociados con la música litúrgica específicamente con el servicio en las iglesias y en América hay varios casos importantes que además reflejan son como una muestra de lo común de los casos muchas veces eran esclavos de alguien y desde niños los compraban y si tenía voz incluso una familia que es decir un niño que no fuera el primogénito de una de que fue y hombre que heredara el oficio de su padre normalmente buscaba una carrera eclesiástica que era donde tenía más posibilidades de sobrevivir si cantaba bien la mejor manera de asegurarse un trabajo de por vida era que tuviera un accidente porque en realidad legalmente estaba prohibida la castración de humanos pero sucedió con muchísima frecuencia y está bastante documentado yo conozco en México en Puebla en Guatemala no me extrañará que es rascándole en casi cualquier lado se puede encontrar esta referencia y en España abundan muchísimos en este trabajo que se llama los atributos del Capón gracias Omar otra pregunta los coros dentro de los orígenes eclesiásticos y religiosos eran eminentemente para hombres desde qué fecha aparecen los coros mixtos para las catedrales y cuál fue el primer coro formado polifónico mixto en el mundo hispanoamericano mira ya en el siglo XIX hay nombres de señoras en el caso de la catedral de Lima yo he visto nombres de señoras en los papeles de música y también en los papeles de Sucre de del periodo final del siglo XVIII y en el siglo XIX quizás ahí hubo una apertura yo no podría tener una fecha precisa para esto no sé si tú Omar ¿cuándo es que se aceptó que las mujeres no tampoco y sobre todo ese tipo de preguntas yo evito hacérmelas porque para responderlas tendría que conocerlo todo y es poco menos que imposible ¿verdad? es decir con lo que conocemos afirmar que algo fue lo primero es muy riesgoso porque tendríamos que conocer incluso lo que no está documentado ¿verdad? solo puedo añadir tal vez que en catedral de México desde muy temprano en el siglo XIX hay repertorio asociado con no era exactamente una cofradía pero como agrupaciones femeninas devocionales que reunían repertorio y parte de ese repertorio se conserva en la catedral de México muy bien muchísimas gracias por aquí hay también una pregunta que dice bueno dice que nos ayudaría mucho tener la pronunciación correcta de obras icónicas como el Hanakpacha o el dios Itlaconancine y bueno eso creo que por ahí se puede se puede encontrar ¿no Aurelio? sí bueno ya hay ahora trabajos de expertos que han abundado en esto ¿no? porque no hay un solo quechua no hay una sola manera de decirlo pero también pasa con el náhuatl porque el náhuatl como el quechua se convirtieron en lenguas francas para la evangelización y por lo mismo en la medida que se fueron expandiendo fueron tomando características regionales entonces hay que pensar por ejemplo el Cusco el quechua del Cusco o el náhuatl de Mesoamérica de la región mexica que sería la referencia más cercana a lo que se hablaba cuando se compusieron estas cosas muy bien pues bueno vamos a concluir muchísimas gracias Omar y Aurelio por esta charla por esta cantidad de información tan valiosa y maravillosa por el trabajo que realizan porque gracias a ustedes tenemos un pasado musical en América Latina y es muy muy valioso nos da visibilidad y nos da oportunidad de conocernos mejor muchísimas gracias hemos dejado nuestros correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros y de hecho ya hay una persona que me escribió así que cualquier comentario apología o diatriba a nuestros correos claro me sumo a este agradecimiento de Ana Patricia maestros una extraordinaria sesión y también quiero saludar aprovechar de saludar que está en el público el maestro Thierry Thiebaud quien es el coordinador de este programa con Doctors Without Borders desde la Federación Internacional entonces muchas gracias maestros por esta extraordinaria sesión muchas gracias por la invitación por el tiempo muchos éxitos igualmente nos vemos gracias Aurelio un beso un beso todo el mundo en poco fue el espantado y el toco del mundo en tan coyuntura que acreditó su ventura morir vuelvo y vivir loco aurelio un beso Gracias.